Y arranca, y arranca el fútbol femenil, Canal 12 La Báscula, este próximo jueves en la cancha Adolfo Díaz González, El Paisa, será la sede de la inauguración del torneo Canal 12 Gallera La Báscula, donde estarán presentes 10 equipos registrados, y la participación especial de la Escuela de Gimnasia Rítmica Kenia Lugo, ven y asiste con tu familia. Te esperamos en la cancha Adolfo Díaz González, a partir de las 18.30 horas, Canal 12 y Gallera La Báscula, te invitan.